Pues un alumno del curso, digamos que somos competencia porque trabajamos en agencias distintas, pero bueno, en el fondo somos amigos, nos conocemos, nos encontramos en un campo de fútbol y bueno, yo le comento que quiero presentarme al examen y enseguida él me recomienda y dice mira David, si te quieres presentar al examen yo te recomiendo que hagas el curso de Tony Roca. Y entonces, bueno, pues ahí le pregunto un poquito, pero bueno, ¿el curso cómo es? Bueno, me va contando y la verdad es que pues me abre un poco los ojos y digo pues adelante, adelante. Y bueno, la verdad es que lo que me comenta este compañero con lo que voy viviendo día a día en el curso, pues es la realidad, que es muy práctico, que va directamente al grano, que luego tienes después de cada temario, tienes test que son realmente, que evocan lo que es el temario y nada, y con el tiempo pues cada día iba haciendo, yo intentaba cada día dedicarle un par de horas como mínimo por las noches y la verdad es que es tan dinámico todo, los cursos, tu forma de explicar, tu forma de dirigirte, la metodología que se utiliza, que al final te enganchas y pues dos horas las convertías en tres o en cuatro y bueno y la verdad es que es muy intuitivo, muy práctico, porque a la parte que vas aprendiendo pues puedes aplicar y puedes ver tu grado de conocimiento a través de los test. Y bueno y ahora pues sí, llevo trabajando para una agencia hace ya dos años y medio y bueno la verdad es que es totalmente necesario el tema, el título de agente, porque siempre cuando hablas con un club o hablas con un jugador, siempre tienes, estás inseguro, estás inseguro y ahora pues en lo que te da el título es la tranquilidad, de que un día tengo mi título y ya nadie me puede decir nada, estoy totalmente respaldado por la ley FIFA digamos y la verdad es que no sé si te puede que me ha cambiado la vida pero sí que me siento muy orgulloso y creo que he invertido mucho tiempo en esta formación que vamos que a nivel profesional me ha venido genial. Lo que más destaco yo es la utilidad práctica, es decir, hay muchos cursos, muchos programas que se quedan ahí en la teoría, pero luego te cuesta ver la aplicación práctica o que luego realmente te venden, que te van a preparar para un determinado examen y luego no es así, que la metodología del examen no tiene nada que ver con la metodología del curso. Entonces, en este caso es que va todo de la mano, es decir, lo que realmente la tipología de estudio, la tipología de las preguntas tipo test luego son muy parecidas a lo que te encuentras en el examen, con lo cual la preparación es, te diría que es óptima, es óptima, no hay ningún tipo de desviación. A mí me ha pasado una vez, pues bueno, te apuntas a un curso y que luego, bueno, no es lo que esperabas. En este caso es todo lo contrario, o sea, el curso ha superado mis expectativas. Yo creo que yo por mí mismo solo no hubiera podido aprobar en una primera convocatoria, o sea, no porque no hubiera podido sintetizar el temario o no hubiera podido desgranar el temario tal y como está estructurado en el programa. Y yo creo que si me hubiera presentado por libre, vamos, creo no, o sea, creo al 100% no hubiera aprobado en la primera convocatoria. Tendría que haberme presentado el examen, ver cómo es el examen, ver cuál es la dinámica del examen y gracias al curso, al programa, he ido tan, tan, tan bien preparado que, bueno, realmente estaba haciendo los exámenes cada día gracias a las ponencias de Tony, al material de estudio que hay y sobre todo a las preguntas tipo test que hay después de cada temario. Personalmente sí que recomiendo el programa, pero vamos a ciegas. Primero, por eso, porque te prepara para el examen, vas a ir con muchas garantías y vas a ir muy bien preparado. Y segundo, pues por el contenido adicional de las experiencias y vivencias de todos los ponentes que hay. La verdad es que te da una serie de herramientas y de recursos que, bueno, que siempre puedes tirar mano de ellos. Sobre todo es el nivel práctico del curso y al final, sobre todo eso, cómo todo desemboca, pues eso, en una practicidad y una realidad que, bueno, que puedes llegar a utilizar y hacer uso en tu día a día como agente de jugadores. ¡Gracias!